Durante este primer año de trabajo se ha logrado que Chalchicumula de Sesma continúe progresando, con acciones de gran impacto que han beneficiado a todos los habitantes del municipio. Ampliación del umbrado público en la periferia del Panteón Municipal, además de la rehabilitación de 3.019 luminarias que requerían mantenimiento. Conexión de red sanitaria a colector y emisoras en la laguna de oxidación en la localidad de Santa María de Chachalco. Se mejoraron los espacios deportivos rehabilitando las canchas en los Ricardos y Dolores Buen País, donde hoy en día los niños ya cuentan con un espacio digno para practicar deporte. Construcción de línea de alimentación de agua potable en calle 3 Sur y costado de la Barranca de San Cayetano. Construcción de red de agua potable en el Boulevard José María Morelos entre carretera federal El Seco Esperanza y calle Francisco y Madero. Se implementaron los talleres hábitat donde miles de habitantes de Chalchicumula de Sesma hoy en día pueden autoemplearse, mejorando la calidad de vida de sus familias. Construcción de 300 cuartos adicionales para las personas que mal lo necesitan. Rehabilitación en el equipo del pozo en la localidad de Guadalupe Sabinal, San Diego Texmelucan y Colonia La Gloria. Bacheo de la calle 7 Poniente y Avenida Revolución entre 2 Oriente y Carlos B. Setina. Construcción del desayunador comunitario en San Francisco Coutlancingo. Y rehabilitación de los 11 desayunadores que hay en el municipio. Obra de línea de conducción que va del cárcamo al tanque de almacenamiento. Gestión bipartita para la construcción de los 11 gimnasios al aire libre en las comunidades de Chalchicumula de Sesma. Así como la obra de gran impacto que cambiará las condiciones de vida de toda la población, ampliando las expectativas de los productores del campo y el comercio en la región, con la construcción de la central de abastos. Este es solo el principio de los grandes avances que continuarán cambiando a Chalchicumula de Sesma para progresar juntos. Primer informe de gobierno, Juan Navarro, presidente municipal de Chalchicumula de Sesma.